Ante todo, buenas noches. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la concurrencia. Antes de comenzar, con unas breves palabras, quiero aprovechar la presencia de todos los que estamos en esta mesa y en nombre del proyecto solidarizarnos con muchas poblaciones de este departamento de las colonias que por estos días están pasando por una situación poco grata, producto de las inclemencias del tiempo. Desde aquí, como ya lo hemos hecho a través de otros medios y en otras oportunidades, ponernos a disposición nuevamente, como ya lo hemos estado hecho en cada una de las localidades más críticas. En segundo lugar, además del agradecimiento por la presencia de todos ustedes, el agradecimiento y la manifestación del orgullo y el honor que uno como joven dirigente del departamento de las colonias tiene en un momento como este, de estar compartiendo un proyecto político con nada más y nada menos que quien va a ser el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe, el ingeniero Mario Barleta. Con el mejor legislador que tuvo la República Argentina en los últimos años, dicho por sus padres y hecho por la presencia especializada, por el hecho un lineal. Por Fabián, el mejor intendente que tuvo la ciudad de Santo Tomé, y también próximo diputado provincial de la Comunicatura de la Comunicatura de la Comunicatura. De la gente de Esperanza no le voy a venir a contar nada a ustedes porque lo conocen mejor que yo. Y también muchísimas gracias a quien desde el minuto cero decidió acompañarme en esta aventura, en este nuevo proyecto para el Departamento de las Colonias, Alejandro Pierini de San Carlos Centro. Seguramente me voy a olvidar de muchísimas personas, pero al igual que quienes me antecedieron en la palabra, quiero agradecer a toda la juventud a la que está hoy aquí presente, a la que está de la puerta para afuera y quiero poner en cabeza de dos personas este agradecimiento, Frank Giver y Rodrigo Benítez, quienes fueron los responsables de todos los Estados Unidos. Bueno, y por supuesto también agradecer, saludar y felicitar al próximo Intendente de la Ciudad de San Carlos Centro, una ciudad que la siento prácticamente como mi segunda casa por cuestiones familiares y de mi infancia, Hernán Bertossi, Raúl Beltamona, el diablo que se está. Bueno, y a todos los amigos que están presentes, Gustavo Daberio, Vale Buscarol, la gente que va a estar también integrando la lista de diputados de esta opción del radicalismo dentro del Frente Progresista Cívico y Social. A mis amigos que están acá y a la infinidad de amigos que están afuera, tratar de llegarles con un mensaje diferente, un mensaje esperanzador, porque consideramos que en este departamento de las colonias, y esto lo tengo que decir acá en Esperanza, en este departamento de las colonias es la primera vez que se le da la posibilidad a la juventud de tomar lugares protagónicos en la política provincial. Parecería ser que en las colonias en los últimos 32 años, solamente entre un puñado de dirigentes se compartían las candidaturas y se decidía, por sobre todas las cosas, a quienes tenían que quedar en el lugar donde están ustedes aplaudiendo y acompañando y apoyando, y al que no le gustaba, a otra cosa. Muchos de los proyectos se vieron frustrados, muchos proyectos de la juventud de este departamento de las colonias, no sabían por dónde encauzarse, y en este año 2015 no teníamos duda, porque lo veníamos trabajando ya hace, desde algún tiempo, que nosotros nos merecíamos, que nosotros queríamos y que nosotros vamos a tener un gobernador radical y no podíamos regalar nuestros principios y nuestras convicciones a cualquier otra fuerza política que no sea el radicalismo y que no sea al ingeniero Mario Barleta. Por eso estamos orgullosos de estar integrando este espacio que integramos. Y también otra cosa que tengo que decir acá en Esperanza, y que mucha de la dirigencia del departamento y de los presentes también van a dar fe de lo que voy a decir. Nos están impuneando ese puñado de dirigentes que me refería anteriormente. Nos impunean diciendo que ellos representan al 80% del Frente Progresista, al 80% del radicalismo en la provincia de Santa Fe. Y esto no es así, señores, nos están mintiendo. Nos están mintiendo porque yo no tengo la seguridad de que aquí esté el 20%, el 50% o el 80%. Lo que sí tengo la seguridad es que aquí, en esta mesa y del otro lado, y en cada localidad donde estamos llevando nuestra propuesta casa por casa, en esos lugares está el 100% de los principios del radicalismo, el 100% de los ideales. Y nosotros no se los vamos a regalar a nadie. Que nos escuchen bien, porque no se los vamos a regalar a nadie. Sí se los vamos a regalar y los vamos a poner a disposición con este proyecto de la Unión Cívica Radical en el Frente Progresista a cada uno de los habitantes de este departamento de Las Colonias y de la provincia de Santa Fe. A esos que nos ningunean, se les está haciendo muy difícil contarles a la gente quién es su candidato a gobernador. Y nosotros eso no se lo tenemos que contar a nadie. Porque no hace falta hablarle a nadie de quién es Mario Barleta en la provincia de Santa Fe. Y no lo digo por quedar bien ahora porque Mario esté aquí al lado. Lo digo porque es la impresión que nos estamos llevando en cada uno de los distritos que desde hace algunas semanas estamos recorriendo. Nosotros no tenemos que explicarle qué hizo cuando fue rector de la Universidad Nacional del Litoral, qué hizo cuando fue intendente de la ciudad de Santa Fe, qué está haciendo como legislador nacional. Nada de eso tenemos que contarles. En cambio los otros sí tienen que explicar quién es su candidato porque muy poca gente los está conociendo. Pero otra cosa que también me voy a animar a decir acá en la ciudad de Esperanza, con todo el respeto que mis amigos y correligionarios y gente conocida y que todo el mundo se merece aquí en Esperanza. No solamente a ellos se les está haciendo dificultoso trasladarles a la gente quién es su candidato a gobernador, sino que tienen que hacer un doble esfuerzo en contarles a la gente qué van a hacer de nuevo, en qué se van a renovar, en qué van a cambiar. Porque en definitiva siguen siendo los mismos que hace 32 años en Esperanza y en el Departamento de las Colonias. Y si querían cambio, renovación, recambio generacional, esta es la opción del radicalismo dentro del Frente Progresista.